¿La resolución de los monitores no es la mejor para ti? ¿Buscas un equipo que pueda tener la mejor representación del color? ¿Quieres disfrutar de tus videojuegos o pelis con la mayor nitidez y calidad? ¿O eres un diseñador que aprecia cada uno de los píxeles de su obra? Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en Solo lo mejor seleccionamos los mejores dispositivos, como los mejores monitores portátiles o las mejores Smart TV calidad-precio. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete. Un monitor en 4K te permite tener todos esos aspectos técnicos que necesitas para generar un trabajo gráfico de calidad, jugar a videojuegos al máximo nivel o simplemente gozar de tus pelis preferidas con la mejor calidad. A la hora de comprar uno de estos monitores tienes que tener en cuenta varios aspectos como la resolución, el desplazamiento de la imagen, el refresco de la pantalla o la conectividad como puntos principales. Pero no te preocupes, en este recopilatorio que he hecho para ti con el propósito de que te sea más fácil escoger uno de los mejores monitores 4K del 2022. ¿Quieres que empecemos? Y nos abre las puertas de este recopilatorio el modelo EL2870U de la marca BenQ, que cuenta con una tecnología que incluye HDR con paneles TN, los cuales nos ofrecen una excelente velocidad en la respuesta visual. Sin embargo, es un motor híbrido, y es que los colores oscuros y contrastes son representados por paneles W. Cuenta con una resolución de 3840 x 2160 píxeles y tiene un tamaño de 28 pulgadas, mientras que el radio de visibilidad o el formato de imagen es de 16 novenos. Por otro lado, la tasa de refresco es de 60 Hz y la profundidad del color nativo es de 10 bits. Cubre apenas los principales colores ESRGB y cuenta con un pico de luminosidad de 300 nits en brillos de pantalla activa. El nivel de contraste es de 1000 a 1 y tiene algunos sistemas emulados para HDR, lo que hace que la imagen se perciba ligeramente mejor. Por el lado de la respuesta o la velocidad, la imagen se actualiza de forma regular, con un tiempo de 1 milisegundo. Por tanto, este monitor presenta un lag con una tendencia de menos 10 milisegundos, lo cual es prácticamente imperceptible. Las emisiones de luz azul son controladas por el sistema flicker free, lo que garantiza limitar la fatiga ocular y el cansancio después de sus jornadas agotadoras de trabajo. Se conecta mediante un puerto HDMI 1.0 e incorpora dentro de su diseño dos altavoces de 2W cada uno, ofreciendo una experiencia bastante completa. Lo más significativo de este equipo es que resulta muy sencillo configurarlo e instalarlo. Sin embargo, hay apartados en los que puede mejorar, como en los contrastes o en los manejos de los ángulos de imagen, que no son los mejores. Pero si nos enfocamos en la relación calidad-precio es bastante buena, pero podría estar algo mejor. Te dejo el precio en la descripción del vídeo para que le eches un vistazo. Samsung hace entrada en este recopilatorio con uno de los mejores monitores de alta calidad, que nos ofrece una pantalla de 28 pulgadas con tecnología 4K UHD. Los valores de resolución son de 3840 x 2160 píxeles con apenas marco en la pantalla, lo que permite la extensión del radio visual de la misma hasta llegar a un formato de 16 novenos. El panel IPS busca conservar la calidad del color prevaleciendo sobre lo demás. Cuenta con un sistema HDR, lo que nos ofrece un rango amplio de blancos y negros y además nutre bastante el espectro de contraste de la pantalla. Por otro lado, te ofrece 170 grados de ángulo de visión, lo cual te permite una visión bastante completa. Brillo y saturación son inmejorables, presentando ambos en la posición más favorable que se ha visto dentro de la configuración de alguna pantalla, con neutralidad, calidez y consistencia en la profundidad de los colores. Calibrar este equipo también es un poco más sencillo, gracias a una completa interfaz, que además termina ofreciendo temperatura de imagen adecuada a la realidad. Cuenta para los más gamers con tecnología FreeSync, que facilita la utilización para aquellos que lo utilizan para echarse unas buenas partidas, sin embargo, no va a ser compatible con G-Sync. Cuenta con una actualización de imagen de 4ms bastante buena, aunque no es la mejor, sobre todo si quieres echarte esas partidas. La pantalla no se distorsiona en tamaño, ni se estrecha o se estira, otro punto a favor, ya que mantiene las proporciones en todo lo que proyecta, tal cual como es conservando medidas sin expandir. Cuenta con una tendencia a lag de máximo de 12ms en 60 Hz, lo cual es bastante habitual dentro de este tipo de modelos con este tipo de resolución. Desde el punto de vista general, muy buen equipo, de buena calidad y con un rendimiento más que destacable. Quizás alguno de los aspectos que puede mejorar en el próximo modelo es el contraste, la compatibilidad con G-Sync o la inclinación de la pantalla. Si quieres saber el precio de esta joyita te lo dejo en la descripción. Y como no, el otro gran gigante coreano LG nos ofrece su maravilloso modelo 32UN500W. Con un tamaño de 31,5 pulgadas, esta poderosa pantalla nos ofrece resolución 4K con tecnología HDR. Una resolución más exactamente de 3840 x 2160 píxeles con una tasa de refresco de 60 Hz. El propósito principal de este monitor es proyectar la imagen más vívida posible. Es por eso que tiene una sólida densidad de píxeles, un alto rango de contraste y un destacable grupo de colores. Cuenta con un excelente espacio de pantalla, recomendable para la utilización de programas de edición de fotografías y creaciones gráficas como Adobe Photoshop, Illustrator o Adobe Premiere Pro, entre otros. Esto se combina con el rango de contraste de 3000 a 1, además de una rápida respuesta y actualización de 5 milisegundos, recomendada para la edición de vídeos. Nos ofrece 350 nits de brillo, lo cual es bastante destacable y es compatible con tecnología G-Sync y los componentes de Nvidia. En cuanto al panel del monitor, es de tipo VA, que no garantizan la actualización más rápida, pero sí una buena calidad destacable. Para conectarlo a la corriente y darte energía, nos trae el cable típico DC que alimenta hasta darle una potencia de 55W. Su puerto de conexión es HDMI 2.1, por lo que también lo podrás utilizar para las consolas de última generación como la PS5 o Xbox X. Incluye dentro de su diseño dos maravillosos altavoces de 5W cada uno con tecnología Max Audio, única en la marca. Y en el diseño exterior podemos ver unos marcos ultrafinos con muy buenos acabados y una extensión de pantalla de 16 novenos, así como un peso de 7,7 kilos. Este monitor no cuenta con puertos USB y su único medio de acceso es a través de los HDMI que ya te he comentado, lo cual hace que sea una conectividad algo limitada en este modelo, uno de sus puntos más flojos. Su precio sube, está un poco por encima de los modelos anteriores, pero te puedo decir que de lo mejorcito en relación calidad-precio. Si quieres saber el precio, te lo dejo en el primer comentario. Y llegamos al último modelo, un modelo de la conocida marca ASUS, que cuenta con 28 pulgadas, resolución de 2840 x 3160 píxeles con paneles IPS, la combinación ideal para darte las mejores imágenes en verdadero 4K. Su tecnología de pantalla es LED con el estándar HDR10 compatible, siempre buscando conservar la calidad de imagen de lo que se proyecta. Tiene un excelente valor cromático, representando mayormente los colores en toda su realidad, con la configuración más básica de calibrado. También cuenta con tecnología FreeSync para potenciar la velocidad de actualización y darnos una imagen muy dinámica que va perfectamente en sincronía con lo que se está observando en cada momento. Su frecuencia de actualización es de 60 Hz, con un medio de conexión mediante puerto HDMI convencional, así que no lo vas a poder utilizar con las últimas consolas. Nos ofrece colores vibrantes y vívidos, que son típicos de estos paneles IPS. La velocidad de actualización de la imagen es de 5 milisegundos, lo cual es bastante estándar, pero que combinando con las otras características del equipo lo hacen destacar. Es bastante completo, sin embargo, en lo que se queda un poco corto es en el rango de contraste, pero de nuevo, esto le sucede a la mayoría de equipos que utilizan este tipo de paneles, y es que los paneles que ofrecen el mejor contraste son los XVA. Viendo las líneas generales, es un equipo muy bueno, completo, con una excelente ejecución de la resolución en toda la pantalla, un tamaño cómodo sin ser demasiado grande y un precio muy muy bueno, te lo dejo en la descripción. Si estás buscando monitores, te pueden interesar nuestros vídeos de los mejores monitores portátiles o las mejores Smart TV calidad-precio. Te dejo los vídeos aquí mismo y no olvides suscribirte.